14 de curiosidad del episodio 6, salvemos hoy la navidad de las perrerías de May Es un millancico original compuesto por Ryu, ya la tenía terminada y la estaba animando para las navidades de 2020 Pero se la enseñó a Maycrack y le gustó tanto que decidió comprarle los derechos para usarla en su canal En un primer momento pensó en publicarla como especial extra ese mismo año, pero tenía ya la especial suyo y otro montón de video Por lo que finalmente decidió dejarla para el 2021 Al principio se dudó de si meter a Trollino de fantasma o vivo Como es un especial atemporal se decidió meter el personaje real vivo Porque se entiende que es un episodio de navidad sin relación con la historia canon del universo de May Entre los regalos aparece el nuevo libro de los compas que acaba de publicarse y ya está a la venta para todo público El boceto que Raptor hace del trineo y que parece que ha quedado perfecto está inspirado en el capítulo de los Simpsons ¿Esta barbacoa es una divinidad? ¿Por qué la mía no es igual? ¿Por qué? En este episodio vuelve a aparecer Ambrosio, ya que la última vez que lo vimos fue en la temporada 1 de las perrerías de May También volvemos a ver la casa de May, donde vivía con Trollino antes de la desgracia que pasó al final del episodio de la temporada 1 Volvemos a ver a Trollino en versión humana Y seguramente muchos de nosotros fue un gusto ver a Trollino de esta forma Sin duda un gran regalo de navidad que nos pudo dar Minecraft para estas fechas especiales Cuando May tiene una corona en la cabeza, al hablar de lo santo que supuestamente fue en este año Creo habernos dado una referencia al Trollino de esta temporada 2 Ya que recordemos que lo hemos visto en forma de fantasma Con esto me da a entender que es una conmemoración a Trollino 4 En las cartas vemos una estampa de Creeper Como es lógico dando referencia al juego de Minecraft En este episodio May descubrió una nueva habilidad y es la de volar Ya que al girar su cola a la velocidad de la luz les permite poder volar como un avión Algo que me olvidé recalcar y es que entre los escombros cuando están por armar el trineo Podemos apreciar el huesito escondido de este episodio En el minuto 7 con 33 en el árbol de adorno Podemos ver una galleta, pero eh, no es cualquier galleta Ya que es la galleta de Schwer El escombro de carbón que tenía May.exe cuando recibió su regalo Si no se dieron cuenta es su árbol de navidad Y el regalo es su estrella de su árbol de navidad Un detalle que no muchos de ustedes se dieron cuenta Los personajes que doblaron para este episodio fueron Mai, Trollino, Timba, Raptor, Kai y Mondongo Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides de dejarme tu pedazo de like Y suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún otro video Y sin nada más que decir Ten un buen día Adiós ¡Muy buena!